Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti misma. Nos preguntamos, ¿cuál es la motivación necesaria para sostener la atención intencionada? ¿Verdad que ha de ser una motivación que esté respaldada por una amable confianza en uno mismo? Si no siento confianza en mí mismo, me resistiré a autoobservarme y perderé fácilmente mi atención intencionada. Preguntémonos, ¿qué es lo que motiva habitualmente nuestras actitudes y conductas? ¿Verdad que se trata de perseguir el placer y la de huir del dolor? Por lo que nos resistiremos a todo lo que nos alige del deseado placer. Si no hay confianza, nos resistimos a lo que somos y vivimos. Y si no hay confianza en nosotros mismos, nos surgirá la curiosidad necesaria que nos permita autoobservarnos sin resistirnos. Una curiosidad por uno mismo que está acompañada del sentimiento de amabilidad. Amabilidad que atestigua que me siento digno de ser amado. No resistiéndome a lo que vivo o siento por mí. Así, la curiosidad es la puerta de acceso a mi vida consciente. Cuando traspaso la puerta de la curiosidad por mí, soy capaz de sostener la atención intencionada y ser consciente de lo que estoy viviendo. Cuando traspaso la puerta de la curiosidad por mí, soy capaz de sostener la atención intencionada y ser consciente de lo que estoy viviendo porque me acerco a mí con amabilidad. La curiosidad por mí surge del afecto por mí mismo, que me permite aceptarme tal como soy. El principal factor que me impide sentir confianza y, por lo tanto, curiosidad por mí mismo, se produce al resistirme a lo que vivo o a lo que siento por mí mismo. Entonces, ¿cómo sostener la curiosidad por mí mismo? Manteniendome atento a lo que vivo sin enjuiciarme. ¿Así de simple? Pues sí, lo es. Practicar una y otra vez estar intencionadamente atentos con amable actitud sostiene nuestra confianza y curiosidad por nosotros mismos. Pruebalo. Atiende a la sensación de tu respiración durante un minuto y lo comprobarás. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Práctica la atención a la sensación presente. Práctícala aquí y ahora. Y mantén presente cuál es la motivación necesaria para sostener nuestra atención intencionada.